Este martes arrancó la obra de pavimentación de la prolongación de Avenida Sal. El Secretario de Seguridad Pública pide paciencia y cooperación a los conductores para las revisiones que realizan en distintos puntos de la ciudad. 736 kilómetros de la red carretera del Estado se encuentran en malas condiciones, reconoció el director de la Junta Estatal de Caminos. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.